Quería aclarar que el gobernador dijo un 30%, que no es así, en el empleado judicial recibimos un 13,5%. Y con los dichos del señor gobernador, bueno, estamos totalmente de ese acuerdo, porque nosotros no cuestionamos cuánto gana un concejal, cuánto gana un diputado, ni cuánto gana él. O sea, más allá de lo que puede tener blanqueado, no vamos con las dietas que tienen y los privilegios que tienen, no vamos a cuestionar eso, porque no nos corresponde, como creo que a ellos tampoco les corresponde, cuestionar lo que gana un ministro, un secretario o un juez. ¿Qué es lo que significa para los empleados el achicamiento del presupuesto para la justicia? Muchísimo, porque si quieren una justicia eficaz, tenemos que tener los insumos, repercute en muchísimas cosas. ¿La limitación de los salarios de los jueces? También, obviamente que también, y eso no estaría en discusión. Yo creo que el gobernador debería dejar que siga siendo un poder independiente, no involucrirse con el poder judicial, cosa que el poder judicial no lo hace con el ejecutivo. Cecilia, ¿cree que hablando del tema de montos, buscan dejarlos expuestos a empleados y funcionarios judiciales? Sí, yo creo que el señor gobernador lo que pretende es enfrentar trabajadoras con trabajadores, y eso no debería ser caso. Si tienen que, yo creo que todos, más allá nosotros no, quedamos por muy debajo de la inflación. Yo creo que no tan solo nosotros lo padecemos, los otros trabajadores también, pero en nuestro caso nosotros representamos al trabajador judicial. Lo que sí le diría, señores, a los otros, perdón, de la otra legislatura, a todos los otros trabajadores, que si los gremios no los representan, salgan como nosotros, autoconvocados, y que se representen ellos. ¿La manifestación aquí en la puerta de la corte es para acompañar la decisión de los miembros de la corte? Sí, efectivamente, estamos apoyándolo, lo he dicho, de la señora presidenta y el doctor Cáceres. De hecho, son los dos ministros que salieron a defender. Ahora tienen una reunión con Rosales, ¿cuál va a ser la materia de discusión? No, no sabemos qué se va a decir. De hecho, vamos a tratar de, primero, hacerles llegar que estamos apoyándolo, que sabemos que el aumento, que el poco aumento que se dio, significa mucho, de hecho, salieron a atacar el Poder Judicial, pero bueno, vamos a seguir apoyándolo. ¿Están previstas nuevas manifestaciones? Sí, pero no contra la patronal, no contra los señores ministros de la corte. ¿Tienen miedo que con los dichos del gobernador den marcha atrás con este acuerdo que lograron? No, no tenemos miedo. Espero que no, que cumplan lo que ya está firmado.